Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les voy a enseñar como instalar Android Auto en nuestro Mazda a través de la aplicación Mazda I.O y bueno, empecemos lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra USB a nuestra computadora, nos vamos al explorador de Windows y la localizamos, una vez que la tengamos, vamos a dar clic derecho nos vamos a ir a la opción de formatear y vamos a seleccionar aquí en sistema de archivos FAT32, muy importante que dejen esa opción marcada las demás opciones las pueden dejar tal cual formato rápido, lo activamos y le vamos a dar en iniciar nos va a dar una advertencia de que se van a borrar todos los archivos, así que si tienen archivos importantes, primero respaldenlos en su equipo y luego procedemos una vez que ya estemos seguros le vamos a dar en aceptar y va a borrar toda la unidad, la vamos a formatear en FAT32, esperamos a que termine, le vamos a aceptar podemos cerrar esta ventanita y minimizamos el explorador momentáneamente, ahora si nos vamos a la aplicación de Mazda IO, yo creo que ya la mayoría ya la conocerán, si no ahí les voy a dejar el enlace al video donde vemos como instalarla y como empezar a instalar los Twix en nuestro Mazda Connect, pero bueno en este video nos vamos a enfocar en instalar Android Auto entonces lo primero que tenemos que hacer es desplazarnos aquí a la parte inferior donde dice aplicación Android Auto y le vamos a dar en el primer recuadro va a resaltar un colorcito verde, eso quiere decir que lo va a instalar una vez ya instalado, si lo queremos desinstalar vamos a marcar esta opción que tiene una crucecita y lo va a desinstalar, lo va a desinstalar de nuestro Mazda Connect una vez que le marcamos el recuadro verde, se nos va a agregar aquí a los ajustes seleccionados va a marcar aquí la de instalar la aplicación Android Auto y lo único que tenemos que hacer es aquí en marcar la opción de soporte Wi-Fi aquí ya nos va a dar una alternativa de cómo conectar nuestro Android Auto por Wi-Fi aunque parece ser que en esta versión ya lo podemos conectar también por Bluetooth de una forma más sencilla pero ya lo vamos a ver más adelante entonces una vez que ya tengamos listo tal cual como lo ven en pantalla nos vamos a ir a la parte superior donde dice iniciar compilación y le vamos a dar clic aquí le vamos a dar en comenzar aquí nos va a dar una pequeña descripción de lo que va a hacer va a instalar el SSH Brimback para que podamos regresar toda la normalidad para que podamos agregar tweaks y borrarlos va a habilitar el Wi-Fi de nuestro Mazda esto simplemente es para que se pueda conectar directamente a nuestro celular ya sea Android ya sea iPhone podamos conectar a través de un punto de acceso que creemos en nuestro dispositivo y obviamente va a instalar la aplicación Android Auto si ustedes ya han instalado alguna vez tweaks podrán deshabilitar ya que ya no instale el SSH Brimback ni que habilite el Wi-Fi porque obviamente ya la primera vez que lo hicieron lo va a haber realizado pero bueno si lo quieren dejar tal cual no pasa nada lo pueden dejar y le vamos a dar en comenzar aquí va a empezar a hacer toda la compilación vamos a esperar a que termine el proceso y después nos va a dar una opción de copiar los archivos a la USB o los podemos copiar nosotros también de forma manual entonces esperemos allá que termine y bueno aquí ya nos va a dar estas opciones de que abramos nuestra USB de que no hagamos nada o que lo copiamos a la USB entonces vamos a marcar esta opción de eliminar carpeta después de que copie los archivos a la USB entonces la marcamos le damos copiar unidad USB aquí nos aseguremos de que nos marque la unidad USB que estamos insertando entonces ya le damos copiar a unidad USB y esperemos simplemente a que termine de copiar todos los archivos en la USB no debe de tardar demasiado debe de ser un proceso de algunos segundos si no es que un minutito pero no más entonces esperemos nada más a que termine el proceso listo aquí ya nos dice que fue un éxito que si queremos comenzar de nuevo a compilar algún otro tweak que si queremos abrir la unidad USB guardar la configuración actual para que cuando la abramos nos deje todo tal cual lo teníamos o salir en este caso le voy a dar salir y ahora si nos podemos ir a el explorador de archivos nos vamos a la unidad USB y ya nos fijamos que ya tenemos aquí los tweaks que va a instalar entonces una vez que nos aseguremos que si copio los archivos a la USB nos vamos a este equipo le damos clic derecho en nuestra unidad USB y le damos en expulsar esto para que lo expulse de forma segura aquí ya nos dice que es seguro quitar el hardware y ya podemos desconectarlo a USB esto es muy importante que lo hagan para que no se vaya a dañar algún archivo al momento de desconectarlo a USB y no tengamos ningún problema al conectarlo a nuestro Mazda entonces vamos al auto en un momento les voy a enseñar el proceso que va a realizar para instalar Android Auto ahorita regresamos ya estamos aquí en el auto ahora lo que procede es desconectar todos los todas las memorias que tengamos vamos a sacar este la memoria del GPS en dado caso que la tengamos la vamos a sacar nos aseguramos de que no haya nada desconectado en nuestros dispositivos apagamos el Bluetooth para que no se sincronice con nuestro auto y vamos a proceder a encenderlo yo les recomiendo que lo enciendan completamente motor todo podemos encender simplemente el Mazda Connect presionando el botón sin presionar el freno se prende el Mazda Connect pero yo les recomiendo que prendan el auto entonces esperamos aquí nada más un momentito a que termine de iniciar ya bien Android Auto que ya podamos entrar a todas las aplicaciones podemos regresarnos podemos entrar a configuraciones todo ya sin ningún retraso y bueno ya una vez que dejamos que inicie completamente vamos a meter nuestra memoria donde tenemos ya instalado nuestro trick en el puerto en el primer puerto si tenemos dos puertos lo conectamos en el primero no es necesario pero bueno yo se los recomiendo esta es la alternativa que a mi me ha funcionado entonces aquí ya nada más tenemos que esperar a que detecte nuestra memoria y en un momento nos dé algún mensaje ahí de respuesta del tweet entonces vamos a esperar un momento no debería de tardar demasiado depende su memoria en este caso es una memoria bastante viejita hay veces que lo detecta a la primera hay veces que no entonces hay que estar ahí un poco atentos también depende que esté completamente en perfectas condiciones de su memoria o no entonces aquí vamos a tratar de que la detecte aquí vamos a esperar no debería pasar mucho tiempo hasta que detecte nuestra memoria ok como pueden ver aquí ya detectó el mensaje aquí nos va a decir que va a continuar con la instalación de los tweaks un un mensajito bueno una advertencia perdón estaba trabando donde dice que ha detectado una versión compatible y muestra un número en este caso el 5500 7553 NA asegúrense que sea el mismo número de serie de su Mazda Connect eso lo pueden ver en las opciones en la última opción dice acerca de ahí pueden ver la versión y una vez que se aseguren de que es la misma versión le vamos a dar en sí si por alguna razón les aparece los números igual pero después dice guión y otra cosa puede ser que funcione y que no pase nada pero yo les yo les recomiendo que marque exactamente el código que le está marcando sea el igual exactito al de su coche si por el contrario en vez de 5500 753 dice 76 o 74 o sea que ya cambió un valor yo ahí sí les recomiendo que aborten y que revisen bien ahí que se hayan instalado bien los tweets les tiene que detectar exactamente la versión de su coche como les comento después del guión y eso ese NA en mi caso desde Norteamérica que incluye México Canadá y Estados Unidos ese puede cambiar el valor si ustedes son de Sudamérica por ejemplo no sé algún algún otro país como Perú Venezuela lo que sea puede ser que cambie ahí el valorcito y puede ser que ahí no tengan ningún problema podemos proceder a darle que sí solamente que tengan en los números algún número que sea diferente ahí yo les recomiendo que mejor aborten y revisen bien esos valores entonces en este caso vamos a darle que sí y aquí va a proceder a instalar los tweets ahí dependiendo el número de tweets va a tardar un ratito aquí ya va a decir que va a empezar la instalación de los tweets ahí esta pantallita se tiene que desaparecer en un momentito si no le damos en ok ahí ya dice que va a instalar Android Auto parece que a mí ya me detectó en esta versión que ya tengo el wifi y el bring pack así que creo que no los voy a instalar ahí no le presionamos nada simplemente dejamos que avance y que desaparezca la ventanita solita entonces como pueden ver es un proceso muy sencillo simplemente es esperar a que detecte aquí dice que ya terminó y que ya terminó la instalación y ahorita tiene que reiniciar el sistema así que el sistema se va a reiniciar en unos segundos dice que aquí ya podemos remover nuestra USB así que se va a reiniciar nuestro Mazda Connect no apagamos el auto no hacemos nada simplemente esperemos a que se reinicie ya podemos remover la USB esto por qué para que cuando inicie no nos detecte otra vez los tweaks y los vuelva a instalar entonces ya nada más aquí esperamos a que se inicie nuestro Mazda Connect vamos a que cargue completamente en la pantallita simplemente darle estoy de acuerdo y bueno vamos a aplicaciones y por aquí ya nos debería de mostrar el Android Auto ahorita en un momento voy a ir por un dispositivo Android porque yo uso este iPhone entonces obviamente no podemos conectarlo ya que hasta ahorita no han sacado alguna forma de instalar Apple CarPlay recuerden que para instalar Apple CarPlay necesitamos cambiar el módulo del USB nos instalan un módulo con un un símbolo nuevo que me parece ser que tiene más corriente más voltaje entonces nos permite ya conectar el Apple CarPlay pero bueno en el caso de Android Auto pues está disponible entonces en un momento regreso voy a conectar un dispositivo Android para mostrarles cómo funciona hola a todos ya estamos aquí de nuevo ya voy a pasar a enseñarles qué tal funciona Android Auto en nuestro dispositivo lo que tenemos que hacer proceder es conectar nuestro celular por medio de cable USB por ahí estuve viendo que si hay modo de conectarlo inalámbrico pero bueno es un proceso que tenemos que hacer adicional y la verdad es una cuestión que es muy lento conectado inalámbricamente es muy lento entonces por el momento creo que lo más conveniente es conectarlo por cable en otro video les voy a estar enseñando cómo conectarlo inalámbricamente y para que vean noten la diferencia y si la verdad es que la conexión del dispositivo inalámbricamente deja mucho que desear entonces bueno pasamos a conectar nuestro dispositivo en cualquiera de los puertos de nuestro Mazda y ya una vez conectado automáticamente nos tiene que detectar aquí que el Android Auto está conectado esperamos un momento y ya nos va a mandar aquí a la pantalla de nuestro Mazda Connect se va a abrir se va a conectar y de inicio nos va a mostrar la aplicación de mapas de Google entonces bueno yéndonos aquí al circulito este podemos acceder a las aplicaciones que tengamos instaladas en este momento no tengo muchas no las tengo básicamente nuevas serían Spotify y Waze para los que utilicen la aplicación entonces ya desde aquí podemos ir accesando a todas las aplicaciones que tengamos al teléfono Whatsapp demás situaciones que tengamos instaladas entonces vamos a probar a Spotify y veamos si podemos conectarnos que parecía que no tenía datos en el dispositivo entonces vamos a ver si conecta ok ya que abrimos Spotify y aquí nos muestra la lista de reproducción de las canciones que hemos estado escuchando eje de ver explorar tu biblioteca aquí podemos irnos a nuestras playlists eee eee eje de ver eje de ver que por ejemplo aquí me está poniendo una canción vamos a ver si se reproduce ahí estamos reproduciendo el audio de Spotify entonces como pueden ver pues básicamente funciona funciona bien si queremos cambiar de aplicación simplemente nos vamos aquí y el audio de Spotify se sigue reproduciendo vamos a entrar a Waze nada más por último para que vean el audio de Spotify se sigue reproduciendo ahí estamos en la aplicación de Waze y como pueden ver la reacción del Android Auto es muy rápida estamos conectados por cable entonces como pueden ver funciona funciona muy muy bien para salir del Android Auto simplemente nos vamos aquí al menú de aplicaciones y vamos a seleccionar esta la que dice Mazda al seleccionar esa nos saca ya del Android Auto nos manda al menú que todos conocemos del Mazda Connect y básicamente puchándole le damos y nos regresa se sigue reproduciendo la música de Spotify y para regresar al Android Auto simplemente nos vamos aquí a las aplicaciones y lo seleccionamos y ahí esperamos nada más a que se sincronice momentáneamente y listo regresamos a el Android Auto aquí podemos dar Play digo Pause Play podemos adelantar la canción podemos regresarnos a las aplicaciones desde aquí podemos interactuar con el mapa de Waze o desde nuestro dispositivo Android podemos este interactuar dándole clic al icono de Spotify nos regresa la aplicación y así con cualquier aplicación que tengamos minimizada como en este caso aquí tenemos Waze le damos clic y nos vamos a la aplicación y bueno pues esto sería todo por este video déjenme en los comentarios que tal les funcionó mi método si lo pudieron instalar fácilmente si no lo pudieron instalar también comentenme que tal funciona en su auto si funciona fluido supongo que también es la cuestión un poquito del dispositivo que tengan conectado recuerden que para instalar estos tweaks para instalar Android Auto su Mazda Connect debe de estar en una versión inferior a la 59.00.502 a partir de la 502 se bloqueó el acceso por USB y para poder hacer todo este proceso tenemos que desmontar toda la consola y conectarnos por un puerto que tiene en la parte posterior hay tutoriales para eso pero creo que ya no vale la pena desarmar el auto incluso podemos dañar las piezas por instalar estas cuestiones entonces los que tienen una versión inferior a la 59.00.502 pueden proceder a hacer todo este medio que tenga que es muy rápido y van a poder disfrutar ya del Android Auto en su dispositivo entonces bueno pues esto sería todo por este video espero que les haya gustado déjenme sus comentarios denle like suscríbanse por favor déjenle ahí su click en el botoncito de suscribir no les cuesta nada apoyen al canal y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!